Hola familia de Edificando, hoy vamos a seguir con otro devocional que Charles Spurgeon escribió en 1888. Un dato interesante es que Spurgeon vivió solo 57 años y sorprendentemente su ministerio comenzó el mismo año de su conversión, siendo todavía muy joven y fue muy usado por el Señor desde su juventud. En el próximo devocional de Spurgeon hablaremos más de él. Bueno, vayamos al devocional. Hoy vamos a meditar en el Salmo 33, versículo 21, el cual dice Pues en él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Spurgeon dice La raíz de la fe produce la flor del corazón gozoso, pero éste se produce a su debido momento. Confiamos en el Señor cuando estamos tristes y en la temporada idónea, Él contesta de tal manera a nuestra confianza que nuestra fe se convierte en cosecha y nos regocijamos en el Señor. La duda alimenta la angustia, pero la confianza trae gozo a largo plazo. La certeza expresada por el salmista en este versículo es realmente una promesa asegurada en las manos de la santa confianza. Que tengamos la gracia para apropiarnos de ella. Si no nos regocijamos en este momento, sin embargo lo haremos, tan seguramente como que el Dios de David es nuestro Dios. Ahora escucha la exhortación de Spurgeon a la luz de este Salmo. Meditemos en el santo nombre del Señor para que así podamos confiar en Él de una mejor manera y regocijarnos más fácilmente. En su carácter, Él es santo, justo, veraz, lleno de gracia, fiel e inmutable. ¿No es este un Dios en el que podamos confiar? Sí, lo haremos inmediatamente y sin reservas. Luego, Spurgeon menciona algunos nombres de Dios registrados en la Biblia, haciendo referencia tanto al idioma hebreo como lo que apunta ese nombre, procurando que nuestros corazones se inclinen a hacer lo que este Salmo dice, que confiemos y nos regocijemos en su santo nombre. Spurgeon dice, Jehová jireh, que quiere decir el Señor proveerá, nos proveerá. Jehová shalom, que significa el Señor es paz, nos dará paz. Jehová sitkenu, es decir, el Señor es nuestra justicia, nos justificará. Jehová sama, es decir, el Señor está presente o el Señor es mi compañero, estará por siempre cerca de nosotros. Y en Jehová nisi, que significa el Señor es mi bandera, dice Spurgeon, venceremos a cada uno de nuestros enemigos. Oh Señor, aquellos que conocen tu nombre confiarán en ti, y aquellos que confían en ti se regocijarán en ti. Te invito a que a lo largo de este día medites en el Salmo 33, versículo 21. Pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Por favor, apoya este canal. Si no te has suscrito, hazlo y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Deja un comentario aquí abajo. Escribe cuáles son algunos de los obstáculos en tu vida para confiar en el santo nombre del Señor. Comparte qué tema, texto bíblico o pregunta te gustaría que abordemos en un espacio especial en el canal. Hasta mañana. Gracias.